El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. En aquel tiempo decía Jesús, ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué le compararé? Es semejante a un grano de mostaza, que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina, hasta que todo fermentó. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si algo nos va quedando claro, en la medida en que nos vamos introduciendo en la palabra de Dios, vale, en el pensamiento de Jesús, es que el reino de Dios es transformación, pero no una transformación de destrucción, sino de crecimiento, de edificación. Por eso, la comparación que pone Jesús es valiosísima. Compara el reino de Dios con una pequeña semilla de mostaza que, siendo tan pequeña, se siembra, revienta, crece, hasta hacerse árbol que brinda color, belleza, frutos, aroma, es decir, que transforma totalmente esa pequeña semilla como un granito de polvo, luego aparece ya como un árbol fecundo y feras. Pero también lo compara con una pizca de levadura que se tira frente a un poco de masa y esa levadura, al penetrar, la masa empieza a inflar, empieza a crecer y gracias a esa pequeña levadura, esa masa se hace entonces más fuerte, más visible, más manejable. Ese es el reino de Dios. Cuando tú le dices sí a Jesús, entras en su reino. Cuando dices quiero hacer tu voluntad, Señor, entras en la voluntad de Jesús que es construir el reino de Dios, el reino del Padre, construir su reino. Y ese reino nos transforma, transforma totalmente nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que pensar que debemos sembrar en nosotros esa semilla del amor divino, de la palabra de Dios, que como esa semilla de mostaza, si la recibimos, nos hace crecer y nos transforma. Muchos hemos experimentado eso, ¿verdad? A veces de complejo de superioridad o de inferioridad nos transforma. Si soy de complejo de superioridad, pues me hace humilde. Si soy de complejo de inferioridad, pues me hace valiente. Si soy una persona orgullosa, me va transformando en ser más acepto de los demás. Si soy una persona perezosa, me da esa fuerza de actividad. El reino de Dios entonces me va transformando, me va haciendo mejor. Un gran director técnico de Colombia dijo alguna vez una frase que ha hecho historia. él como director técnico en su primera fase pues estuvo muy bien, pero algunos le criticaron algo y luego cuando volvió otra vez con la selección pues algunos lo siguieron criticando pero porque había cambiado algunas cosas. Entonces él simplemente dijo ¿por qué se extraña? Mire, yo soy el mismo de antes, pero no soy lo mismo. He aprendido nuevas tácticas, he aprendido nuevas maneras de comportarme con mis jugadores, de tener empatía, de estar entonces en todas estas cuitas de la vida. Soy el mismo pero no soy lo mismo. Cuando tú recibes a Cristo tú sigues siendo el mismo, ¿sí? Sigue siendo el mismo de aquel lugar, de aquella persona, eres siendo el mismo que te has casado o que te has quedado como persona soltera o que tienes cierto geniecito, eres el mismo pero ya no eres lo mismo porque el reino de Dios ¿qué? Te ha transformado, te ha cambiado, es decir, te ha hecho crecer en la virtud, en el bien. Por eso recibir a Jesucristo es definitivamente crecer, embellecer la vida, hacerla mucho mejor. cuántas personas de mal humor o de tristeza endémica de repente resultan alegres, cordiales, ¿qué te pasó? Dedica vida a Jesucristo en mi vida y Él me cambió. Por eso, Señor, aquí estamos, queremos recibirte, recibir tu palabra como ese grano de mostaza y queremos que vaya creciendo, se haga fecundo en nosotros y nos transformemos en tu pensamiento, en tu amor y en tu reino. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.